Hola, muy buenos días, mi nombre es Gabriela Guillén, soy jefa del Departamento de Actividades Culturales de la Universidad Tecnológica de Querétaro. En esta ocasión preparamos con mucho entusiasmo para ustedes el primer encuentro de declamación para personal, directivo, administrativo y docente de aquí de la UTEC. En esta ocasión tuvimos 20 participantes entre directivos, maestros y administrativos. Así es, uno de nuestros objetivos primordiales desde que ingresé yo a esta institución ha sido tratar de proyectar un poco más todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura hablada y escrita, es decir, la declamación, la oratoria y el debate. Entonces, uno de nuestros propósitos finales es que todos participemos y en esta ocasión sobre todo fue una integración de los maestros, ya que, bueno, a causa de la pandemia no hemos podido reunirnos físicamente, pues virtualmente en esta ocasión lo hicimos. Ay, fue excelente, la verdad es que quiero felicitar a cada uno de los participantes porque verdaderamente tienen un ánimo que se nota en sus expresiones, en su oratoria, incluso hay quienes prepararon genialmente su declamación. Su poesía fue muy bonita, ¿no? Yo los animo a que sigan participando, que en esta ocasión fueron 20, que para la próxima sean 40 e ir creciendo porque muchas veces no nos atrevemos a declamar. Siendo ya adultos nos da más pena o simplemente nos avergonzamos de salir en la cámara o de participar en actividades. Entonces, yo los quiero invitar a que declamemos, a que hagamos poesía y a que hagamos conciencia de que todos podemos y tenemos la oportunidad de poder crecer en nuestras habilidades blandas. Sí, claro, a mí me gustaría comentarles que realmente estamos tratando de vincular todas las actividades culturales que tenemos y en esta ocasión quisimos hacer convergencia entre lo que es la poesía, la declamación, incluso hubo algunas poesías muy lindas que fueron cantadas. También invitamos en esta ocasión al maestro Jesús Lam y al maestro Jesús Garduño, que fueron quienes en esta ocasión nos ambientaron mientras deliberaran el jurado, ¿verdad? Sí, el jurado la verdad estuvo de lujo y agradezco muchísimo el maestro Esponda, el maestro Saenz y también una de nuestras grandes colaboradoras, la licenciada Carolina Rebollo, que estuvieron con nosotros. Quiero comentarles que el maestro Esponda no está aquí, él está en Guadalajara y el maestro Saenz, pues también a la distancia nos acompañó en esta ocasión. Sí, pues para seguir este tipo de concursos, porque como bien dijo nuestro rector, este es el primero de esperamos muchos. El próximo de declamación, oratoria y debate será para alumnos, será el cuatrimestre que entra, ya lo estamos preparando. Y culturalmente ya tenemos para el próximo 31, bueno a finales de este mes, un concurso de catrinas, catrines, también de calaveritas, de escritos y de videos relativos al Día de Muertos. Entonces tenemos mucha actividad cultural en la UTEC. Gracias. 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 Gracias.